Música Hola amigos del canal random, vemos que día a día nos pedís que sigamos con esta saga Fast and Furious 3, Tokyo Drift o Tokyo Race ¡Dentro vídeo! Comenzamos con lo que parece ser un instituto, en el que vemos que está de moda el bullying Vemos que tiene una llave en la mano, pero que la deja caer en la caja de herramientas Luego, cuando se enfrenta al típico deportista matón, vemos que vuelve a tener la llave ¡Primer truco de magia! Como el valiente ha visto la llave y se ha cagado en los pantalones, su novia dice que hagan una carrera y que quien gane se quedará con ella ¡Pero tía, ¿esto qué es? ¡Tampoco te valoras! ¡Por Dios, feministas del mundo! ¡Alzaos y protestar! Al final, la carrera se les va de las manos y tras varios choques entre ellos terminan por estrellarse Vemos que el coche rojo está bastante tocado, pero es que aunque no le han dado ningún otro golpe, ¡tiene más daños que antes! La policía lo detiene y en vista de que tiene antecedentes similares, la madre decide mandarlo donde vive su padre, a Japón ¡Pero qué castigo es ese! Todos los chavales de su edad sueñan con ir a Japón y este portándose mal lo envían allí ¡Estáis mandando un mensaje equivocado a vuestros hijos! ¡Les estáis diciendo que se porten mal! Una vez allí, llega a casa de su padre, el cual le dice que mañana empezará el instituto y que no quiere problemas ¡Ojo a la locura! Le deja una nota con el uniforme y que se las apañe solo ¡Sin tener ni puta idea de japonés ni nada! ¡Que se busque la vida! ¡Tenemos al nuevo padre del año! En el instituto conoce a un chico que le gustan mucho los coches ¡Qué casualidad! Y lo lleva a un sitio donde se reúnen muchos aficionados Y otra casualidad más, la chica que le gustó de su clase también está allí y también le gustan los coches Parece que tiene un problema con el coche, pero a pesar de la música que hay allí y de que estaba lejos, se entera de lo que pasa ¡Súper oídos! A Sean le hace falta tiempo para meterse en líos y reta a Deca a correr Como no tiene coche, el amigo de Deca le da el suyo ¿Le das tu coche a un desconocido para que compita en una carrera peligrosa? ¡Pero quién coño se cree eso! ¡Que se ha tomado el guionista! El amigo de Sean le dice que tenga mucho cuidado con el coche, porque el dueño lo reconstruyó desde cero Encima, Sean no tiene ni idea de lo que es el drift Pero vamos a ver, ¿no sabías tanto de coches y de carreras? ¿Cómo es que no sabes eso? Si es que no sabes ni poner la mano en el volante Mira eso, en cada plano lo aguantas con un brazo distinto Pues pasa lo que tenía que pasar, que deja al coche destrozado Han espera a Sean a la salida del instituto, para que le compense por los destrozos en su coche y le pide que vaya a cobrar una deuda Y aquí tenemos a nuestro colega, en toalla en unos baños públicos ¿Pero por qué nos ponéis eso en primer plano? ¿Por qué? ¡Youtube nos va a censurar el vídeo! Al momento lo lanzan por la puerta Pero, ¿cómo es que lo han echado vestido? ¿Han esperado a que se vista para echarlo? ¡Venga, no me jodas! ¡No tiene sentido! Han le regaló un coche a Sean Parece que este hombre no ha escarmentado Así que es hora de que Sean aprenda el drift El chaval se da un porrazo tras otro y encima pierde el alerón ¡Pero el alerón vuelve a aparecer! ¡Realismo! Avisan a Sean de una pelea y se encuentra que su amigo está recibiendo una paliza por haber vendido un iPad roto El chaval, que lleva muy pocos días en Japón, ha entendido al japonés decir que le ha vendido un iPad roto ¿Cómo cojones ha aprendido tan rápido el idioma? Sean está hablando con Han, mientras sus amigos se encuentran jugando un partido de fútbol Le pasa el balón al de blanco, el de blanco se la lleva, se frena y se transforma en un jugador vestido de negro Sean está tonteando con la novia del sobrino del Yakuza Así que este va a tomarse su venganza y le da unas cuantas hostias Han se pone en medio para estorbar Pero vemos que el malote choca contra el hombro derecho de Han Pero en el cambio de plano choca contra el izquierdo ¡Decídete, hombre! La chaval ha visto como le ha quedado la cara a Sean Así que decide terminar con su novio y va al taller de Han Vemos que tiene la cara hecha un mapa Pero del mismo día, cuando la chica vuelve al taller, ya tiene las heridas casi curadas ¡Es el nuevo Lobezno! ¡Sí! ¡He dicho Lobezno! ¡A todo gas, Lobezno! ¡Onda, Vitell! ¡Va! ¡Digo lo que quiero! El Yakuza va a visitar a su sobrino de K Y le dice que su compañero Han le ha estado estafando Así que de K va a buscarlo para matarlo El Yakuza, aunque parece un hombre muy tranquilo, en realidad es muy inquieto Se siente del sillón apoyado en su lado izquierdo Pero en realidad está apoyado en el derecho De K entra al taller y amenaza Han, pero consiguen distraerlo y salen huyendo todos de allí Y durante la huida se ponen a hacer drifting, pues porque sí Con lo fácil que sería ir con el coche recto ¡Que tienes un carril entero para ti, alma de cántaro! Durante la persecución llegan al cruce de Shibuya El cruce más famoso del mundo, pero van tan rápido que la gente se tiene que apartar ¡Es el cruce de la cadena de errores! Vemos que en el carril contrario no hay coches Ahora vemos que salen de la nada dos Ahora ya no están Vemos que en su carril hay dos coches y detrás una furgoneta Ahora la furgoneta es invisible Ahora se hace visible y aparece un coche mágico en el carril contrario Antes de llegar a la marabunta vemos que los dos coches de su carril ahora son distintos Deben de ser Transformers ¡Me encantan los errores! ¡Rápidos y furiosos! De K consigue adelantar a Han, se pone delante y comienza a dispararle ¡Pero por qué no frena! Podría parar y así alejarse de él o dar la vuelta con el coche ¿Por qué te quedas frente a él para que te siga disparando? Chavales, no corráis tanto por la carretera que podéis tener un accidente como Sean Lo que me hace gracia de esta escena es el coche que aparece ahora y enviste al del chaval En lugar de ir por su carril se dirige directamente a chocar contra su coche ¡Se nota un huevo! Otro accidente más Enviste en el coche de Han que da varias vueltas hasta detenerse y ¡Bum! ¡Explotar! Eso pasa por mirar hacia atrás todo el tiempo Pero en este plano mira de frente y al cambio seguía mirando atrás También vemos que cuando su amigo intenta rescatarle el taxi que está detrás de él ha desaparecido DK sigue rabioso y quiere matar a Sean Pero interviene el padre que evita que lo maten Además, la chica suba el coche de DK para convencerlo y que se vaya Como el chaval es un poco cabezón, su plan es ir a hablar con el Yakuza, el tío de DK Pero si se fue de su casa sin entrar, ¿cómo es que ahora tiene una cazadora que no tenía antes? ¿Y cómo coño sabía dónde estaba el Yakuza? Sean le entrega al Yakuza una bolsa de dinero en compensación de lo que le estafó Han Y le propone resolver el problema con una carrera contra DK ¡Una carrera! ¡Qué original! La carrera está a punto de empezar Todos tienen sus teléfonos móviles preparados y la competición comienza tras llegar el Yakuza ¡Y ojo a esto! Hay marcas de neumáticos frescas antes de pasar por allí ¿Cuántas veces repitieron la escena? En un lance de la carrera, DK choca contra el coche de unos espectadores y Sean le toma ventaja Cuando DK consigue seguir adelante, vemos que su coche lleva algo arrastrando que luego desaparece ¡La magia del drifting! Como todos sabemos, en las películas los malos siempre hacen trampa y DK empieza a jugar sucio Y a chocar contra el coche de Sean Pero al final vence el karma y el coche de DK se sale del circuito Pero no queda ahí la cosa, el chaval sigue corriendo y cae del cielo el coche de DK ¿Qué pasa? ¿El coche caía cámara lenta o es que ha esperado al otro para tirarse encima? ¡No me lo creo! Sean ha llegado a la meta, así que se reúne con sus amigos para celebrarlo y se le acerca a la chica muy contenta Pero el Yakuza también se une a la celebración con sus dos guardaespaldas ¿Pero dónde se han metido? ¡Si están pegados a su culo! Al final Sean vuelve a su rutina de coches, música, chavalas y Calvin Diesel le reta una carrera ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Llévame contigo, guapo! ¡Ostia! Recordad que si os ha gustado el vídeo, denle like, compartidlo y no olvidéis darle a la campana de YouTube Porque si no, no os llegarán las notificaciones de nuestros nuevos vídeos ¡Gracias, YouTube! Y si aún no lo habéis hecho, suscribirse al canal Random ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.